jay alvarez como muchos artistas en este género empezaba a tomar sus primeros pasos y hacerse conocido a nivel de latinoamérica por allá por el año 2010 2011 que lanza su primer álbum con temas como la pregunta entre otros más que se hicieron muy populares y es así que jay alvarez poco a poco se iba posicionando en la música pero lo que se supo es que en el año 2016 un problemón que prácticamente a jay alvarez lo afectó mucho pues nada más y nada menos se peleó con daddy yankee uno de los duros del género pasó lo que muchos temíamos que pase pues jay alvarez prácticamente desapareció pero qué ocurrió para que pase esto jay alvarez venía haciendo colaboraciones con muchos artistas en ese momento los que estaban saliendo con toda la fuerza de comerse el mundo entero entre ellos farruco el tema por el cual jay alvarez y daddy yankee tuvieron problemas fue alerta roja en el 2016 se había estrenado el tema alerta roja jay alvarez fue invitado por daddy yankee a colaborar en ese tema jay alvarez lo envió varias versiones en la cual daddy yankee tenía que escoger una de ellas y a las finales todo esto cuando se estrenó el tema no salió absolutamente nada y eso ocasionó que jay alvarez se molestara y todo ese equipo de trabajo también con ello y pues jay alvarez en ese momento salió en las redes sociales a publicar a tirarlo de frente a daddy yankee pues esto no quedó ahí nomás ya que también jay alvarez tenía un tema con nikki yan en la cual también prácticamente el tema se lo habían bajado porque nikki yankee y daddy yankee en ese momento estaban trabajando para hacer nuevas colaboraciones entonces el motivo fue eso ya que jay alvarez tirara a daddy yankee y nikki yankee ya que estaba recuperando la amistad con daddy yankee pues quiso respaldar a él bajando el tema de jay alvarez y eso fue que jay alvarez tomar acciones empezar a tirarle a nikki yankee a daddy yankee tildándoles de malos amigos que no saben trabajar juntos y todo eso y esto fue una pegada muy fuerte para jay alvarez ya que sus otros colegas de la música lo sacaron de varias colaboraciones por respeto a nikki yankee y a daddy yankee ya que daddy yankee sabemos que tiene unas grandes influencias en la música y pues eso es el peor error de jay alvarez en pelearse con daddy yankee y es así que jay alvarez tuvo esa gran caída en la música en el género pero esto no había quedado ahí ya que un tiempo más tarde jay alvarez había tomado conciencia de lo que había pasado y pues se disculpó con nikki yankee y daddy yankee y empezaron nuevamente a construir una amistad pero ya no como lo venían haciendo anteriormente ya que el haberse peleado con daddy yankee pues no podía estar en conciertos juntos a veces los empresarios el mismo contó que no podían contratar a él y a daddy yankee en el mismo escenario por no generar más problema o tal vez que daddy yankee había pedido que no contraten a jay alvarez ese tema no está bien claro a día de hoy desde ese momento jay alvarez empezó a trabajar de nuevo y a reivindicarse lanzando un álbum a cual el tema que fue más sonado fue esa boquita pegándose en muchos países no en colombia en argentina y en mi país jay alvarez empezaba a resurgir nuevamente todos creíamos que nuevamente se iba a mantener en las ligas mayores pero eso no fue así ya que el tema esa boquita si fue muy pegado o sea si sonó en varios lugares en la discoteca si se sonó y se escuchó nuevamente bien a jay alvarez pero después de eso ya no pudo lanzar temas que fueron pegados simplemente lanzaba temas pero no tenían tanto eco ya que por ese tiempo también aparecían nuevos artistas aparecían nuevos ritmos musicales en la música en el género y jay alvarez empezaba a quedar un poco atrás y esto no quiere decir que jay alvarez haya apretado para la música para el género pues jay alvarez sigue ahí sigue lanzando temas pero lo que se puede deducir aquí es que no está pegado jay alvarez no está pegado por más que muchos digan que sí que prácticamente lanza semanal un tema y todo eso pero jay alvarez no está pegado ya en la música y el problema acá es también la falta de actualización para no quedarse atrás este género es así si tú te actualizas y ves las cosas que están pegando ahora y hace lo mismo obviamente que siempre vas a mantenerte pegado en la música o salgo por ahí que tengas un problema grande con una disquera que no puede sacar música como le está pasando a muchos artistas eso ya sería muy pero muy complicado o también por otra parte podemos ver que algunos artistas quieren mantenerse en su estilo y no quieren salir de eso ya que para ellos sería defraudar a sus seguidores pero para mí en mi opinión personal pienso y creo que jay alvarez debe actualizarse y empezar a colaborar con los artistas que están pegados aunque no estar pegado implica también muchas cosas ya que no eres negocio para el resto de artistas que están arriba y esto fue lo que pasó con jay alvarez para mí en mi opinión si tú piensas otra cosa y crees que jay alvarez sigue como antes pues adelante apóyalo esto ha sido todo por hoy suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo